Vamos a conocer ahora una grave denuncia contra el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es por falta de pago al sistema de transporte que está afectando a unos 50 chicos con discapacidad motora que asisten a la escuela especial número 11. Esta es la denuncia que hacen los papás. Una angustiante situación. Están padeciendo más de 50 chicos y sus padres por una inexplicable acción del gobierno de la ciudad de Buenos Aires con respecto a la escuela de educación especial número 11 de la calle Quesada 4357 de Villa Urquiza. La verdad que como colegio e institución no se abrieron las puertas. Él se pone muy contento, viene todos los días. Lo único que pedimos es esa solución. Estos chicos lo que necesitan es el traslado, nada más con las combis. Necesitamos que soluciones esto. Me hablan de días de colegio, y acá lo esencial no está para que ellos puedan venir. Pedimos solución nada más con el traslado de estos chicos. Nos deben en total al día de hoy 800.000 pesos. En total nos tendrían que reintegrar 1.250.000. Esta es la segunda vez, esta es muy prolongada. Y bueno, la verdad que estamos muy decepcionados con el gobierno de la ciudad, pero la verdad nos van diciendo que nos van a pagar y al final nunca cumplen la palabra. ¿Qué chicos son? ¿Por qué necesitan ese traslado? Te cuento, los chicos son especiales. Están la mayoría con sondas en una silla de traslado. No pueden viajar ni en remis. Tienen que ir con unos micros especiales que, bueno, son los que tenemos. ¿Cuántos chicos afectados? Y son 40 que están afectados. ¿Pudieron hablar con alguna autoridad? Hablamos con el señor Ragazzoni, con el señor Incisco. La verdad que nos dicen, nos prometen, nos prometen, pero nada, no tenemos solución con este tema. ¿Estás angustiado? Estoy muy angustiado porque la verdad que hay muchos papás que son solos y están luchando con los chicos. Y no pueden ir a trabajar, no pueden dejar los chicos del colegio.